La distancia entre los dos es cada día más grande De tu amor y de mi amor no está quedando nada Sin embargo el corazón no quiere resignarse A escuchar el triste adiós que sea tu retirada Cuando te haya sido ya más de mi vida Si aguanto en la soledad recuérdame un poquito Porque yo te supe amar derecho y sin mentiras Y te voy a recordar por Dios que muy bonito Déjame algo de recuerdo, una lágrima y un beso Y un cachito de tu pelo De mí no te lleves nada porque ya lo tienes todo Yo soy tuyo, solo tuyo La distancia entre los dos es cada día más grande De tu amor y de mi amor no está quedando nada Sin embargo el corazón no quiere resignarse A escuchar el triste adiós que sea tu retirada Muchas gracias